¿Qué tal amigos? Clientes fanáticos de los autos y fanáticas también. Bienvenidos nuevamente a este su TikTok. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video que de esta manera me estarás ayudando a que esta información llegue cada día a mayores usuarios. Hoy vamos a hablar del limpiador de motor de Motul. Me encanta esto porque es desconocida. Fíjate que todos los días se aprenden algo. Tuvimos la oportunidad de una visita de la gente de Motul, los franceses, juntos con los colombianos de bandera, punto de lanza de Latinoamérica en conocimiento de base automotriz. Son los colombianos y vaya un saludo para toda la gente de Colombia, la cual aprecio bastante, sobre todo la gente de Cundinamarca que pude hacer bastantes amigos durante los cursos en Sofasa, Renault, cuando trabajé en Renault allá. Ellos tienen extensa, amplia experiencia con los lubricantes y la línea Motul. Son fanáticos de la línea Motul también. Y hoy quiero compartir esta información con ustedes, que es de agrado. Aparte de eso, informarles que están disponibles aquí en mi local para sus vehículos, lo que son los Engine Clean Motor Streamers de Motul. Esta es una línea profesional, es una línea bastante costosa, pero los beneficios son increíbles. Fíjense, voy a compartir esta información con ustedes porque no la sabía, la desconocía. De hecho, tuve que mandar a traducir unas cosas que están aquí en francés porque de verdad no sabía que esto lo hacía este aditivo. Lo primero que tenemos acá es que es un aditivo Pro. Sirve tanto para línea compacta, línea liviana, línea pesada y para línea marina. Increíble para línea marina. Cosa que muchos de los Flushers no nos ofrecen. Y adicional a esto, esto es un lavador de motor que trae un protector sintético, un químico sintético dentro de esta botellita junto a lo que es el detergente que nos protege, crea una capa protectora interna de las piezas metálicas que están sometidas no solamente a temperatura, a alta temperatura, sino a fricción de nuestro motor. Fíjense lo importante de a veces codiarnos, de conocernos, de charlar con otras personas del gremio que nos dan estos conocimientos. Pues bien, no lo sabía, desconocía esa parte y quería compartirlas con ustedes. El motor Flushers de Motul viene con protector interno de motor. ¡Qué maravilla! Recuerda que lo puedes adquirir aquí en el EMS Ecuador, al norte de Quito. Y si te encuentras en provincia, realizamos envíos por servientrega. Recuerda, lo puedes adquirir acá, dale like, suscríbete y comparte este video para que esta información llegue cada día a mayores usuarios. Nos vemos en el próximo video.